No me piensas, pero ni si me piensas Porque yo te quiero para mi solita Viendo así vida, que no siento Oh, mi vida, me mira, no gira Para, 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 para Dale, dale, dale Para ver que la boca me muere Para ver eso del mar Pésame cómo el mundo se puede asagar Dale, duro, piede, muñeca Desdeнения sin miedo que aquí no me asuta Dale, duro y sabe, nadie sabe Tengo tanto en mi voz para pasar Oh, mi vida, mi vida, miいたro es de paz Oh, mi vida, mi vida, mi vida Péseme cómo el mundo se puede asagar Vearte más insrices TuCA el mando pero con prisa Suena tu mano, tomando laists de guir Suffra diferença ¡Cabina! ¡Ah! ¡Cabino! No me mira, no gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, dale suave, te devuelve, cada vez que en la boca me muere, dale beso de más, pésame como si el mundo se puede acabar, dale duro, te devuelve, caja sin miedo, que ruidos disfrutan, dale duro y suave, nadie sabe lo que entre el pido va a pasar, venga, 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 v ¡Gracias! ¡Gracias!